¿Qué es la depresión? No hay nada enfermo ni patológico en entristecer, no hay nada enfermizo en estar triste, no hay nada enfermizo en de alguna manera entristecerse frente a un hecho concreto de una pérdida. Pero la depresión, la depresión es otra cosa. Desde el mismo punto de vista de lo etimológico, la depresión es otra cosa. La palabra depresión quiere decir un hundimiento, una depresión es un pozo, una depresión es un lugar donde la tierra está hundida. Esto es estar deprimido, sentirse adentro de un pozo, sentirse hundido. Pero también depresión viene depresión porque en realidad es como si algo aplastara a la persona. Estar deprimido es sentir el peso de la realidad aplastándote contra el piso. Esto es estar deprimido. Y esto es muy importante diferenciarlo. Porque como en el lenguaje cotidiano usamos estoy deprimido por estoy triste, entonces creemos que esto es la depresión. Y esto quizás nos impide entender aquel que está verdaderamente deprimido, aquel que está pasando por un momento de depresión. Cuando uno está triste, tiene muchas ganas de llorar, tiene muchas ganas de rabietas, tiene la angustia y la ansiedad y el dolor que siente intensamente. La depresión es un poco diferente, ¿no? A veces en psiquiatría se dice que un deprimido no tiene ganas de nada, ni siquiera de llorar. Escuchó, ¿no? Ni siquiera de llorar. Así que, bueno, para representarlo a usted, como siempre decimos, está nuestra platea. Y a ellos vamos a escuchar sus preguntas y lo que tienen para decir. Y vamos a empezar por aquí por la señora. ¿Tu nombre? Elvira. Elvira. Yo quería preguntar si, después de haber pasado por un pozo depresivo, con ayuda médica o profesionales de haber salido, si hay posibilidades de volver a caer. La medicina tiene muchas opiniones diferentes. Sobre esto la medicina todavía no termina de ponerse de acuerdo. Hay quienes creen que sí, quienes creen que no. Pero lo que está claro para la medicina es que hay algunas depresiones que tienen mucho que ver con la estructura orgánica, que tienen mucho que ver con el individuo, que hay personas que tienen una cierta tendencia a caer en pozos depresivos. Para estas personas no es garantizado que después de una depresión van a tener otra. Pero te contesto. Seguramente tengan más posibilidades de caer en otra depresión, aquel que haya tenido un cuadro depresivo con repercusión química, que aquel que no lo haya tenido nunca. Esto no es una regla, pero es, digamos así, algo que sabemos en medicina y que, por supuesto, hay que cuidar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Vamos a ir acá a una última pregunta antes del corte. ¿Tu nombre es? Alberto. ¿Qué podemos hacer para ayudar a un amigo o a un pariente en un estado de depresión? Ah, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Me voy a tomar un minuto más antes del corte para contestarle. La Madre Teresa de Calcuta llegó un día a Seattle. La recibió un señor muy adinerado que le dijo, Madre Teresa, yo sé que usted viene a hablar sobre los desposeídos, me gustaría hospedarlo en uno de los hoteles de nuestra cadena. La Madre Teresa de Calcuta dijo, no vine a estar en ningún hotel, vine a hablar sobre los que no tienen casa, mal podría hospedarme en un hotel. Bueno, déjeme que ponga a su disposición nuestra limusina para llevarlo de acá para allá. La Madre Teresa dijo, la verdad es que no voy a estar en ninguna limusina, voy a ir con la camioneta de mi convento, de mi orden, no quiero usar la limusina. Bueno, entonces, por favor, premienme viniendo a comer a mi casa hoy, hay gente muy importante que podría ser interesante para la campaña. La Madre Teresa dijo, no estoy en campaña, no estoy juntando dinero, he venido a hablar sobre los que no tienen techo. Pero Madre Teresa, yo soy un profundo admirador de su obra, quiero hacer algo por usted, dígame qué puedo hacer con usted, lo que usted me diga, qué puedo hacer por usted. La Madre Teresa le dijo, hay algo que podés hacer por mí. ¿Sabés qué? Agarrá tu auto mañana a las 5 de la mañana. Salí a recorrer las calles de Seattle y a encontrar a alguno de los que no tienen techo, durmiendo en un saguán. Pará tu auto, bajate. Quedate hablando con esa persona hasta que lo convenza, sin lugar a duda, de que no estás solo. De que no estás solo. Eso es lo que podés hacer por mí. Te contesto ahora. Me parece que una de las cosas que uno puede hacer por un depresivo, amigo, es hacer que se entere, sin lugar a dudas, de que no estás solo. Pero, ¿qué se puede hacer con la depresión? Es todo un tema, ¿eh? Porque voy a ponerme en este olvidado lugar de ser médico, que digo yo, a veces me cuesta recordar en estas nuevas cosas que hago respecto de la docencia. Como médico les cuento que la depresión es un problema desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista de tratamiento. Hay algunas depresiones que necesitan medicación. Hay algunas depresiones que no necesitan medicación. Hay algunas depresiones que deberían hacer terapia y no tomar medicamentos. Y finalmente hay algunas donde lo ideal sería combinar estas dos cosas. De hecho, hay medicaciones más intensas, menos intensas, más importantes, menos importantes. Pero todas ellas, y quizás esto sea lo importante, todas ellas tienen que ser recetadas por un profesional. No existe ningún medicamento para la depresión que usted pueda consumir por su propia decisión, porque a un amigo le hizo efecto, porque al otro le hizo bárbaro. No hay ninguna medicación contra la depresión que sea inocua si no está tomada bajo control médico. Así que, por favor, cuidado con esto porque es de verdad muy importante. ¿Qué se hace con una persona depresiva que no quiere hablar con nadie, que no quiere ver a nadie? Esta es una pregunta muy importante porque muchas veces uno piensa, bueno, lo que hay que hacer con una depresión es ir a consultar a un profesional. Pero, ¿cómo hacer si el depresivo en general no quiere ir a consultar al profesional? Este es el problema con el que nos enfrentamos. Bueno, hay varias soluciones para esto. Algunas de ellas no funcionan y no resultan. El primer intento es insistir. El segundo intento es convocar al profesional para que venga a ver al paciente. El tercer intento es que la familia vaya a ver al profesional para buscar cuál es la brecha en la cual meterse para poder empezar a ayudar. Sí. Una preguntita por ejemplo. ¿Por qué frente a un confeso deprimido en la historia como López de Vega no lo invalidó para que continuara su obra? Y hay otras personas que no pueden seguirse, desconectan y los llevan al suicidio. En principio yo no creo que la depresión por sí misma pueda llevar al suicidio. Me gustaría mucho dejar establecido esto. No creo que la depresión alcance para llevar al suicidio. Me parece a mí que hacen falta más cosas que una depresión. No tengamos tanto miedo. Es decir, la depresión si bien es una enfermedad es lejos, lejos, la más común de todas las enfermedades. La más común. Se calcula que 25% de la población ha tenido en algún momento algún episodio depresivo de mediana importancia. Así que por favor no estemos perseguidos con el tema de la depresión. La depresión puede ser un estado que larvalamente conviva durante mucho tiempo, ¿no? Como en el caso de López de Vega que mencionaba la señora. Pero no necesariamente la depresión tiene que terminar en episodios catastróficos, ¿no? Yo quiero darle la palabra a Mónica que es la persona que ha dado su testimonio en la filmación y que hoy está aquí. Yo te agradezco mucho personalmente que estés aquí y la verdad que nos ha servido mucho lo que dijiste. Bueno, aparte para mí creo que haber salido y superarme fue muy importante con ayuda de profesional y con la ayuda de uno mismo. Porque tiene que estar en uno el querer salir y no seguir adentro. Muy bien. Voy a tomar esto que dice Mónica para reafirmarlo, ¿no? Hace falta una asociación importante entre el profesional y el paciente para poder salir. Lo que la gente pregunta, Mónica, es cómo hace el paciente para colaborar si está deprimida, ¿no? Asumir que lo que está escuchando no es lo que quiere escuchar. Ajá. Quedarse, enfrentarse y decir, sí, me está pasando eso, soy cobarde, no quiero asumir eso. Ajá. Pero el profesional está diciendo, está pasando esto. Y no hay nada mágico. Allí la señorita de arriba te llamás. Natalia. Bueno, yo quiero, también puedo decir hoy que fui depresiva. Hoy por suerte sigo en esta lucha, pero bueno, ya es como que fui superando ciertas etapas. Seguí adelante, tuve que tomar medicación, pero bueno, con terapia, psiquiatras y digamos los chicos, porque además de estudiar psicología, soy maestra del nivel inicial y bueno, el click donde yo dije no puede ser fue cuando tenía que hacer las prácticas para poder recibirme. Este, y me internaba, no hacía las prácticas, estaba entre esas dos alternativas. Este, y ese mismo día dije, voy a hacer las prácticas, llegué a la sala del jardín y es como que viendo a los chicos, y hoy día viendo a los chicos, la alegría que tienen uno repiense y se replantea tantas cosas, y a partir de eso yo creo que pude salir adelante, es como que me dieron la energía que necesitaba, me llenaron todos los huecos que tenía vacíos, este, pero bueno, también fue mi decisión el decir, no, mi interno, voy a hacer lo que decidí ser y bueno, este, te llenan con la alegría, la risa. Vos decís, es otro mundo, no puede ser que tres años y... Está muy bien, hay un momento, Natalia, donde esto es justamente lo más difícil, que es, donde está el momento donde la puertita se abre para que la ayuda del profesional, para que la energía de los que me quieren, para que la ayuda de estos alumnos, para que la palabra del que me quiere se pueda entrar y se pueda filtrar, ¿eh? Hay una apuesta que muchas veces el depresivo no percibe cuando se abre, la puerta se abre, ¿eh? Y se abre cada tanto, digamos, en medio de un episodio depresivo, cada tanto el organismo hace una puertita por donde puede meterse, o el profesional que quiere ayudar, o el amigo, o el hermano, o la pareja, o los hijos, o aquellos que te van a dar fuerza, o aquellos que están. Quiero decir, quiero decirle a usted, que está viendo este programa ahora, y que quizás está en un momento depresivo, ¿no? ¿Por qué no? Podría suceder que en realidad esté frente a esta cámara y esté depresivo. Bueno, yo quiero decirle de verdad que estas puertitas tienen que abrirse en el momento que usted esté pensando que se van a abrir. Y quiero decir con esto que usted tiene que estar pendiente y esperando que esas puertas se abren. Y cuando esas puertitas se abren, no espere, no espere. Cuando usted sienta que esas puertas se están abriendo y usted esté sintonizado o sintonizada para poder recibir la ayuda, por favor, por favor haga una señal. Hágale saber a alguien que está al lado tuyo que está en condiciones de poder recibir una ayuda. De una seña nada más. Quizás esa seña sea una pequeña sonrisa. Quizás esa seña sea necesito ayuda. Quizás esa seña sea nada más que la palabra sí. Si usted es capaz, cuando se abra esta puertita, de decir la palabra sí, de decir ahora sí, de decir estoy preparado para ayudar, entonces la ayuda va a venir. Usted no quiere estar en ese lugar, los demás no quieren que usted esté en ese lugar, los demás, todos los demás, necesitamos que usted no esté en ese lugar. Y necesitamos para esto que usted sea capaz de dar el primer paso. Sin usted, sin usted no lo vamos a poder ayudar de ninguna manera. Vamos allá a la punta. Su nombre es... Raúl. Raúl. Yo quiero saber si la depresión tiene que ver con la falta de un proyecto de vida. Yo lamentablemente creo que no hay una causa específica para la depresión y que posiblemente muchos depresivos no es que no tengan un proyecto de vida, sino que se les ha perdido en medio del caos que representa internamente su proceso y su persona. Yo digo, es cierto que hay una sensación que los libros describen de una manera horrorosa que se llama la ruina interna, ¿no? La ruina moral, la sensación de la catástrofe. Dicen los libros que se siente como una... La depresión intensa se siente como si dentro de uno existiera una ciudad devastada, ¿no? Como si una topadora hubiera pasado por dentro de uno. La verdad es que esto es muy fuerte y muy duro, pero habrá que aprender a... Sí. ¿Tu nombre es? Natalia. 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 Puede ser también con no poder manejar la exigencia de la sociedad, del Estado. O sea, uno se siente exigido permanentemente. Sí. Entonces... Está muy bien, pero esta exigencia que lleva el depresivo a ser depresivo, muchas veces no es la exigencia de la afuera, ¿eh? Cuidado, porque muchas veces lo que le pasa de verdad al depresivo no es la exigencia que en realidad él siente de la afuera, sino la propia exigencia. Cuidado, porque algunos caen en la depresión. No tanto de no poder solventarse la historia de lo que se le exige, sino porque no pueden sostener su propia exigencia detrás de la depresión. Muchas veces hay una historia de no poder soportar mi propia omnipotencia, ¿eh? Esto de no puede estar pasándome a mí. No puede ser que a mí me pase. No puede ser... No puede ser, Gaby, que cada vez que yo me meto en el tema, no puede ser, Gaby. Estamos poniendo denso, si ahora justo... Todos levantando la mano, así que no puede ser que no me quieran acá, porque me están pensando cada cosa de mí. Dice Mercedes de San Andrés, tiene 32 años. ¿A qué cosas hay que estar atentos para no caer en la depresión? ¿Con qué cosas hay que prestarle atención? Bueno, en principio hay que estar atento a muchas cosas, de verdad a muchas cosas. Pero no creo que haya fórmulas para no caer en la depresión, en serio que no. Es como pensar que hubiera fórmulas para no tener una carie alguna vez, o que hubiera fórmulas... Uno puede hacer cosas para cuidarse la boca, para tener cuidado, para diagnosticarlo apenas aparece. Uno puede hacer cosas para diagnosticar su enfermedad apenas pasa. Pero de ahí a pensar que se pueden hacer cosas para no, para que no te suceda, yo no me animo a tanto. Lo que sí me animo es, en todo caso, habrá que hacer cosas para no agravarlas. Habrá que hacer cosas para que no se agrave la depresión. Por ejemplo, habrá que no dejarse estar en ella y ver estas puertitas. Habrá que evitar automedicarse pensando que con esto puedo solucionar. Habrá que evitar las soluciones mágicas. Habrá que evitar... Yo, la verdad que lamento tanto decir esto en cámara, porque siempre pensé que debía ser más cauteloso por un tema de respeto a las creencias de los demás. Pero lo voy a decir, porque este es un programa donde yo tengo conmigo un compromiso de decir lo que pienso. Habrá que evitar creyendo que las malas influencias de los demás, se lo voy a decir de cerca, que las malas influencias de los demás, que las malas ondas, que los conjuros, que los hechizos, que las brujerías que otros me hicieron, que el daño que el otro me produjo, que la envidia de no sé quién, es lo que me está produciendo la depresión. Señor y señoras, estoy hablando de usted. Esto no solo no es científico, sino que además es mentira. La depresión es una enfermedad que se diagnostica, que se trata y que se cura. Nada tiene que ver con ninguna cosa de ningún otro poder que no sea el poder del cuerpo para sanarse, para curarse, para de verdad tener una mejor vida. Porque, bueno, entre todas las cosas que estuviste hablando, que nos vas a conocer, yo creo que es bueno quedarnos un poco con esa reflexión y esa diferenciación entre tristeza y depresión, ¿verdad? Absolutamente. Entender que la tristeza es un sentimiento, que la depresión es un estado, y que son dos cosas absolutamente diferentes. Pero aún dentro de la depresión, entender también que hay muchos tipos de depresión, como venimos diciendo, no es lo mismo entrar en una historia depresiva en reacción a un hecho concreto que pasa en la afuera, la pérdida de trabajo, la situación de incertidumbre respecto al futuro, las cosas que hoy nos preocupan tanto a los argentinos, que entrar en una depresión desde el lugar, desde adentro. Como decimos nosotros, las depresiones que son de adentro para afuera, donde no tienen que ver con lo que pasa en la afuera, donde el problema empieza más desde adentro y que a veces tiene más relación con un hecho químico y orgánico. Yo sé que la solución para este clima denso realmente desde el tema de hoy es despedirnos con un cuento. Por favor. Bueno, cómo no, gracias. Este es un cuento que me llegó, como últimamente pasa muchas veces vía internet. Yo lamentablemente no sé quién lo escribió, pero lo voy a contar porque me parece a mí que habla un poquito de esta idea. Es un cuento que habla sobre un alpinista. Un alpinista es alguien que trepa a las montañas. Este era un alpinista solitario, ¿no? Una conducta peligrosa de por sí, ser un alpinista solitario. En un escalamiento de una ladera, de pronto piso mal y cae a pico por la ladera de la montaña y en medio de una luz de nieve y de viento consigue aferrarse a una soga. No se ve nada, en realidad está todo lleno de la nevisca y se empieza a hacer de noche y él está aferrado a esa soga, en realidad. Y siente que esa soga es la que le ha salvado la vida. Y piensa, nadie me va a encontrar en medio de la nevisca, nadie me va a encontrar nunca. Si alguien no me viene a buscar, voy de verdad a morirme, no hay ninguna posibilidad de que me salve. Una voz interior le dice, soltate. Y él resiste esta idea de soltarse porque está aferrado a lo único que lo mantiene con vida. Y la voz interior insiste, soltate. Y él grita, no quiero morir, y se aferra todavía más a la soga. Y la voz interior le dice, basta ya de estar aferrado a esa soga, soltate. Y él todavía se aferra, se aferra más aún sintiendo que de verdad está allí salvando su vida con esta soga. Y así pelea durante toda la noche con esta voz interna que le dice soltate y esta tendencia a aferrarse que lo ata de alguna manera a lo que conoce y a lo que sabe o cree que le está salvando la vida. A la mañana siguiente, cuando los equipos de rescate lo encuentran, él está moribundo en realidad, está a punto de morir. Los equipos de rescate lo ven, lo miran sorprendido. Está a 20 centímetros del piso colgando de una soga. Cuidado con esta historia de aferrarse. Cuidado con esta historia de quedarse prendado de algo porque a veces esto de lo que me aferro es una idea, una creencia, un falso concepto. Quizás me aferro a aquello que perdí porque no me animo a seguir adelante sin eso, porque no soporto la idea de que esto ya no está. Y entonces quizás transforme, quizás transforme, quizás transforme, Cintia, mi tristeza en una depresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!